Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso quieres ser el próximo director técnico del Toluca? Cristian Chaco Jiménez llega por ese motivo. El exjugador de los cementeros del Cruz Azul y los tuzos del Club Pachuca en la Liga MX, Cristian el Chaco Jiménez, se olvidó de los colores celestes y ahora toca la puerta de la institución escarlata de los Diablos Rojos del Toluca, club al que llegó para seguir con su preparación como estratega, esperando una nueva oportunidad en el fútbol mexicano o el extranjero. Aunque no fue una contratación oficial por parte de los teoriceros, el Chaco Jiménez estuvo observando los entrenamientos dirigidos por Ignacio Embriz, sacando sus mejores apuntes para seguir creciendo como entrenador. Jiménez ya probó suerte como primer entrenador de la Liga de Expansión con Cancún FC, equipo con el que no le fue del todo bien, además de tener una breve aventura en el fútbol sudamericano, concretamente con el Atenas de Uruguay, donde firmó un récord de una victoria, 4 empates y 4 escalabros. Y es que lunes y martes de esta semana, el Chaco estuvo presente en las prácticas de los Diablos Rojos, donde estuvo observando y tomando apuntes. Incluso el mismo pidió autorización del club mexiquense para poder asistir a los entrenamientos, hecho que Toluca aceptó. Y aunque Jiménez no ha dado detalles de su visita a los Diablos Rojos, únicamente se sabe que ha tomado apuntes y se mantuvo pendiente de los entrenamientos del equipo que dirige Ignacio Embriz. En 2022, Cristian Jiménez fue parte del cuerpo técnico del Mazatlán FC, pues era la mano derecha del entonces entrenador Gabriel Caballero. Para enero de este año, Caballero y su gente fueron cesados del banquillo del Mazatlán, siendo el primer entrenador despedido del torneo, clausura 2023. Por otro lado, Toluca FC busca equilibrio en el cierre del torneo para llegar fuertes a la Liguilla. El defensa de los Diablos Valver Huerta aseguró que el equipo busca equilibrio en el funcionamiento en el cierre del torneo, con el objetivo de obtener los 15 puntos que restan para clasificar y llegar fuertes a la Liguilla, dijo Huerta. En ese sentido, el trabajo que se desarrolló durante la pausa en la competencia se aprovechó muy bien. Toluca FC busca equilibrio en el cierre del torneo. El chileno destacó que defensivamente los rojos han entregado buenas cuentas, pero hay rasgos en las que se puede mejorar. Creo que han sido muy importante en general el trabajo del equipo. Defensivamente es uno de los objetivos para nosotros poder estar bien defensivamente para poder lograr objetivos, señaló. Si bien ofensivamente pienso que en los números no estamos como estuviéramos en torno a los anteriores, creo que en los partidos sí se ha visto que seguimos siendo un equipo ofensivo, pero que no se nos ha dado en un par de partidos poder convertir más goles, como todas las ocasiones que generamos en los partidos entonces. El objetivo es seguir mejorando, seguir trabajando ofensiva y defensivamente y poder mantener un equilibrio en todo el equipo. El equipo está enfocado en su objetivo de clasificar. Huerta también se refirió al juego ante León, que se disputará el sábado 21 de octubre. Sabemos a lo que juega el equipo de Nicolás Lacarmón. Son equipos muy físicos. Creemos que va a ser un partido muy físico, un partido de mucha ida y vuelta. Dijo, nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestras virtudes. Todavía nos quedan muchos días por trabajar, por saber cómo vamos a enfrentar este partido y poder llegar de la mejor manera el sábado para poder conseguir el triunfo. El defensa de los Diablos Rojos concluyó diciendo que el equipo está enfocado en su objetivo de clasificar a Likilla y que buscarán estar en su mejor nivel para poder conseguirlo. La preparación de los Diablos Rojos del Toluca para enfrentar a León el sábado en la reanudación de la competencia, que continúa por buen camino. Y es que la práctica de este martes que arrancó a las 10 horas de las instalaciones de Metepec, el equipo trabajó concretando y con mucha intensidad. El plantel realizó un trabajo de reconversión a fin de prepararse, ya que León, a quien enfrentarán el sábado, se caracteriza por buscar recuperar la pelota en campo del rival. Para cumplir tal objetivo, este martes se realizaron ejercicios de presión y de reconversión. A la hora de recuperar la pelota, irá a atacarlos a su arco, abarcando así defensiva y ofensivamente. La práctica de este miércoles se realizará de nuevo en las instalaciones de Metepec a partir de las 10 horas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.